Por fin encontramos el tercer patio de la vecindad del Chavo, y por ende, la vivienda número 8 en la que él vivía, la cual inéditamente estaba ubicada cerca de la peluquería de Don Ramón, cuando éste adoptó el oficio de peluquero, y más adelante también les revelaremos quién era el tío policía de Kiko, y les mostraremos por dónde se llegaba al dichoso tercer patio de la vecindad. Para demostrar esta teoría, tenemos varias pruebas, por lo que vamos a necesitar dos episodios que se conectan entre sí, ya sea porque usan el mismo escenario, o porque a Chespirito le gustaba que sus series transcurran en un mismo universo. Los episodios en cuestión son Don Ramón Peluquero, de 1973, y el sketch llamado El limosnero, de 1973, los cuales se desarrollan en el mismo lugar, algo que explicaremos más adelante. El sketch del limosnero es un entremés que precede al episodio del chavo llamado Los niños no van a la escuela, el cual es un sketch de los caquitos, donde vemos que el Chompiras, bajo órdenes del peterete, pretende ser un limosnero con el fin de conseguir mucho dinero sin hacer nada. Sin embargo, la torpeza del Chompiras rápidamente provocaría problemas con su primer cliente, quien es un policía, pero no solo eso, este policía sería el tan mencionado tío de Kiko, ya que recordemos que en el episodio El cumpleaños de Kiko, de 1975, cuando están discutiendo Ñoño y Kiko en la mesa, el cachetes de marrana flaca le dice a Ñoño, que él tiene un tío que es policía, por lo que este hombre sería esa persona. Mientras el tío de Kiko daba su primera ronda de vigilancia por el lugar, podemos ver algo insólito en el fondo, el número 8, lo cual indicaba que esa era la vivienda en la que vivía el chavo. Y no solo eso, sino que este lugar sería el famoso tercer patio. Y déjame explicarte por qué. Cuando el tío de Kiko camina hasta la esquina, podemos ver algo muy revelador, unas palabras que dicen corte a navaja, y al lado vemos un poste multicolor que hace alusión a una peluquería, por lo que en el episodio Don Ramón Peluquero, cuando vemos que el señor Barriga se dirige por un pasillo a cobrarle la renta al monchito, observamos que es la misma peluquería y por ende el mismo lugar, con la misma pared café a rayas y las dos ventanas con los mismos barrotes cruzados, por lo que el señor Barriga estaría atravesando el tercer patio, pero lo más importante es que ahí cerquita se encontraba la vivienda número 8, justo al lado de las ventanas, lo que explicaría cómo el chavo llegó tan rápido a la peluquería para darle grasa a los zapatos y a las medias de Kiko, y también al señor Barriga, ya que en este episodio el chavo era bolero. En una de las escenas de este episodio podemos ver el nombre completo de esta peluquería, la cual se llamaba Peluquería Gran Fígaro, estética moderna, mencionando los tipos de corte que había, a navaja, corto, regular, largo, cuadrado, redondo, de barba o bigote. Además otra de las pruebas es la puerta café que vemos al fondo de esta escena, la cual también la veríamos en el sketch de los caquitos, cuando el peterete iba pasando por ahí, vemos no sólo la misma puerta, sino también que las paredes son del mismo color y está la misma mancha en la parte de abajo. Y aunque en el episodio de Don Ramón Peluquero se la menciona como la peluquería de la esquina, recordemos que el tercer patio puede tener varios accesos, sea por afuera de la vecindad, por el taller mecánico o por el pasillo del segundo patio. Lo importante es que todos estos datos concuerdan entre sí, validando esta teoría, la cual tiene como finalidad entretener, mover nuestra nostalgia y jugar con nuestra imaginación, así que no se la tomen tan personal. Y si tienen más teorías sobre esta serie, las pueden escribir en los comentarios. Por otro lado, recordemos que la vecindad era muy grande, ya que tenía muchos departamentos, y el mismo profesor Jirafales lo dijo en uno de los episodios, afirmando que tenía más de 80 viviendas. Aunque tal vez no sean de la calidad de las que podría proporcionarle el propietario de 80 viviendas. Por lo que al existir el departamento número 8, que es donde vivía el Chavo, también deben existir el departamento número 7 y 9, los cuales los pudimos encontrar en otro sketch de los caquitos, llamado Las Islas Marías de 1974, donde vemos tanto al departamento número 7 y al número 9. En este sketch también pudimos ver al tío policía de Kiko atrapando al Botijas. Y algo curioso es que aquí es la única vez que pudimos ver juntos a los tres caquitos, que son el Chompiras, el Peterete y el Botijas. En el episodio llamado Los Yeseros de 1978, podemos ver que cuando están en el segundo patio, don Ramón y el señor Barriga, hablan claramente sobre la existencia de otro patio, el cual sería el tercer patio, donde también hay departamentos según el señor Barriga. Venga, vaya midiendo los metros, mientras yo voy a cobrar la renta de los demás departamentos. Vámonos, señor Barriga. Aquí hay un papel y un lápiz para que apuntes. Además, el dueño de la vecindad toma ese pasillo para dirigirse a dicho patio, el cual sería uno de los accesos para llegar a este patio, cuyo pasillo desembocaría justo en donde vemos al Peterete caminando. Don Ramón también habla de este patio cuando le dice al señor Barriga que se dio cuenta que hay una pared que necesita ser enyesada y tener reparación en dicho lugar, señalando el pasillo que dirige al tercer patio. Ah, señor Barriga, qué bueno que vino. Fíjense que me di cuenta que en el otro patio hay una pared también que necesita reparación. En videos anteriores del canal, ya hemos analizado el tema del tercer patio de la vecindad y el departamento número 8, pero hoy tuvimos más pruebas que verifican esta teoría. Complementando los otros videos que si gustan los pueden ir a ver después de este. Y cuéntanos, ¿qué te pareció este descubrimiento? Que tal vez nunca te diste cuenta, pero siempre estuvo ahí, con Chespirito dejándonos pistas en cada una de sus series para revelar sus más grandes misterios y secretos. ¿Y qué otras teorías o temas te gustaría que abordemos? Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!